Por favor perdóname, sé que te fuiste ya hace mucho tiempo pero el insomnio me carcome y solo quiero decirte algo Jaé, la roce me pregunto, ¿con quién estás? No fue entonces, estoy de fondo una vez más ¿Fue serio lo que me dijiste hace una hora atrás? Dime que me mentiste, que fue solo otra más Ahora me pregunto, ¿quién te creerá? Fue tan repentino, mi alma caerá Estoy más que arrepentido, mi vida será un destino más al que tomaste control Cayeron a una, en mi alma una penumbra, mi mente pregunta y mi cora no da respuesta Se forman lagunas de lágrimas por inercia, no puedo soportarlo y es que el olvido me cuesta Al saber que mi reino se ha quedado sin princesa, una tortura doncella, no hay don si no está ella Otra estrella muerta, no quiero verte de vuelta pero queda la silueta de este rompimiento Más insultimeza ya caeron las dos a las horas eternas sin vos Estaré desesperado que le estoy rogando a Dios que no encuentre y saque de esta depresión Ya estoy cayendo en la negación, sé que no te has ido, dime algo por favor Me estoy volviendo loco y quedando sin vos, no puedo tenerte, eso lo sé yo y es el colmo Además de insomnio esto colmo, dime cómo, te supero que ya son las tres Me fue la nitidez de poder verte clara a no poderte ni ver, se me baja la autoestima, no supero este nivel En la relación nunca diste cien por cien, me mataste más de cien, tú heces, los dios en las cien Mereces doscientos viernes trece, mi corazón se endurece cuando caen las cuatro La luz se está apagando y si la llama se apagó porque me sigo quemando Caminar es desganado si me has ganado Nunca pude verlo claro y aclaro que te extraño Sentimiento de amor, odio que se está mezclando Me estoy sintiendo solo reproduciendo los audios Treinta y seis horas sin dormir ya no diferencia el tiempo Estaré dormido o despierto Ahora ha sido cierto que ya cayeron las cinco y sigo mirando tus fotos Hace mucho frío y mi impulso no lo noto Se forma un río de sangre por mi corte y en la corte yo me declaro inocente Pero culpable de ser insuficiente Sientes el dolor que ahora siento, tiento a la muerte al escribir esto Al escribir esto Por favor perdóname, nunca quise perderte así Vuelve conmigo por favor, te lo suplico Se hace en las seis y no veo un carajo Es un amanecer pero parece un ocaso ¿Acaso será que ya llegó mi hora? Si eso es así, ¿por qué la demora? No puedo ver nada, ni me siento vivo Cierro los ojos y veo tus mensajes No sé lo que digo, esto es un pasaje Directo a la muerte y me voy en equipaje Acostado en mi techo con un dolor en mi pecho Escribiendo esto lo que llamo testamento Nunca había visto tantas estrellas en el cielo Y nosotros en apagarnos fuimos los primeros